Yo te hice mujer, nunca lo olvides Deje huellas imborrables en tu vida Mi nombre está tatuado en tu memoria Aunque digas que todo fue mentira Me entregaste tu amor sinceramente Y yo te di el néctar de mi vida Vivimos un romance felizmente Hasta que tú me borraste de tu mente Juramos adorarnos para siempre A ti y juventud y mi alma entera Con tus ojos ladrones me robaste Mi corazón en plena primavera Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a besar Y te hice mujer Porque me vas a odiar Música Juramos adorarnos para siempre Te di mi juventud y mi alma entera Con tus ojos ladrones me robaste Y corazón en plena primavera Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a besar Y te hice mujer Y te hice mujer Porque me vas a odiar Música 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 Música